¡Vamos! Con mi mentira Y ahora duermo en esta cama Tan vacía Ley de vida Por lo que yo estoy pasando Solo ley de vida Por el dolor que yo he causado Con mi mentira Y es ley de vida Ya no me dices Tú me coges la mano No somos felices Nos estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que nuestro también se muere Ya no me dices Tú me coges la mano No somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor Lo siento muchísimo ¡Vamos! 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 Ya no me dices No me coges la mano No somos felices Nos estamos acostumbrando a vivir sin amor ¡Vamos! Y no nos damos cuenta que nuestro también se muere Ya no me dices Ya no me dices No me coges la mano No somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor No estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que nuestro también se muere No estamos acostumbrando a vivir sin amor